Mi nombre es Dunia Murillo Ruiz. Como ustedes ven, yo era una señora ambulante, vendía empanadas ambulando por las calles, por el centro, vendiendo también refresquito. Ahora ha tenido que guardar todo esto. Sí, esto y esto, y así iba, así me iba, así me iba por la calle. Debido a esto, cambié de trabajo y tuve que buscar otras opciones. Hoy lavo ropa a las casas y hago limpieza a domicilio. También esta pandemia me ha un poquito perjudicado porque tengo tres hijos. No he tenido ingresos y por este motivo es que ha sido un poco medio complicado para mi familia, para toda mi familia. Ella es mi hijita, Nicole Herrera Murillo. Ella tiene ocho años. Ella también me ayudaba a hacer, a vender los refresquitos. Nos íbamos con ella igual porque yo no podía. Nicole, siempre estás apoyando a tu mami. Sí, yo la ayudo a vender, la ayudo a llevar la empanada. Te amo mucho, mamá. Son mi trabajadora y seguí adelante. Ella es la que me da fuerza, la que me dice, mamá, seguí adelante. Yo por ella y mis otros dos hijos que no están aquí ahorita, es porque lucho día a día. Me busco la vida así como ustedes ven. Miren, como ven, este es el cuartito donde estoy viviendo. Estoy de casera y nunca se rindan. Siempre luchen por su motivo y luchen porque siempre hay que salir adelante. A veces se te vienen miles de obstáculos, pero siempre tienes que seguir adelante, luchar por el día a día y especialmente si tienes hijos en la vida. Gracias.